En un reino lejano, había un castillo de helado de todos los sabores. El castillo era gobernado por el rey menta y la reina fresa. Todos los días, los sabores del castillo se unían para celebrar la dulzura de la vida. Un día, el príncipe Chocolate se enamoró de la princesa Vainilla, pero su amor estaba prohibido porque pertenecían a sabores diferentes. Decidieron huir juntos, pero el rey menta los descubrió y los condenó a vivir en la torre de los sabores prohibidos. La princesa Vainilla ideó un plan para demostrar que el amor puede unir incluso a los sabores más diferentes. Reunió a todos los sabores del castillo y juntos crearon un helado de todos los sabores. El rey menta se dio cuenta de que la unión de los sabores era la verdadera magia del castillo. El rey menta perdonó a la pareja y permitió que se casaran. El castillo de helado de todos los sabores se convirtió en un lugar donde todos los sabores vivían en armonía y celebraban el amor y la diversidad. Y el príncipe Chocolate y la princesa Vainilla vivieron felices para siempre. En el reino del castillo de helado, la reina de la fresa y el príncipe de Chocolate viven en armonía con sus súbditos, los dulces y golosinas. Un día, una amenaza desconocida pone en peligro el reino y la reina y el príncipe deben unir fuerzas para salvar su hogar. La reina de la fresa y el príncipe de Chocolate se embarcaron en una búsqueda para encontrar la fuente de la amenaza. Descubrieron que era un hechizo lanzado por un mago malvado que quería derretir el castillo de helado y gobernar sobre las ruinas. La reina y el príncipe reunieron a sus valientes caballeros, los conejos de azúcar y los caballeros de caramelo. Y juntos, lucharon contra el mago y su ejército de dulces oscuros. Después de una batalla épica, la reina y el príncipe lograron derrotar al mago y romper el hechizo. El castillo de helado fue salvado y el reino celebró su victoria. La reina de la fresa y el príncipe de Chocolate se dieron cuenta de que su amor era la clave para salvar el reino y decidieron casarse en una ceremonia grandiosa, rodeados de sus amigos y súbditos. Y así, el castillo de helado vivió feliz para siempre, gobernado por la reina de la fresa y el príncipe de Chocolate, quienes reinaron con sabiduría y amor.